¿Qué pasa bonitos y bonitas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a ¿Dónde está Gon? ¡Feliz Navidad! Que estamos ya en Navidad Que año más raro, de verdad Pero bueno, como ya habéis visto en el título, hoy os traigo mis favoritos 2020 Y diréis, Gon, madre mía que lleva sin subir vídeo dos meses Bueno, es que esto ha sido un cúmulo de catástrofes una detrás de otra Lo primero de todo, por lo que más he tardado en poder grabar, ¿vale? Ha sido porque en el piso enfrente mío he estado de obras casi dos meses Ese es el factor que no podía grabar Y cuando pensaba que iba a grabar de repente, pom, 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 horas Entonces, ha sido muy difícil Otro motivo es, ¿por qué? Porque se me había roto la cámara Y me he tenido que coger una nueva También, ojo, ojo, que se me olvidaba El editor del vid, de mi Mac Por favor, no actualicéis vuestro Mac Si no tenéis el programa comprado Porque es lo que me ha pasado a mí Que cuando he ido a editar, pom, he actualizado Y el programa no funcionaba Así que bueno, ya estoy aquí otra vez Ya tengo todo en regla, tengo todo en orden Sin más dilatación Venimos con la sección favorita cada año del canal Que es mis favoritos 2020 Este año hay tela, bastante tela Porque como nos hemos pasado casi todo el año metidos en casa por la pandemia Dicho esa pandemia, que ya por lo menos ya se está acabando O eso parece, o no eso creemos Traigo mogollón de series, mogollón de películas, mogollón de cosas que recomendaros Porque han sido mis favoritos Y pues ya no voy a alargar más la intro Que ya es suficiente turros a caberar Y vamos con el vídeo Por cierto, no sé si sabéis que tengo una nueva cabecera Y le he dado un toque distinto al canal Que no lo he podido ver Porque el último vídeo que subí fue el de Halloween Que por cierto, si no lo habéis visto lo dejo por aquí Como no lo habéis podido, no he podido poner la cabecera Pues venga, dentro cabecera Ya está Era más que nada pues pa, ¿sabes? Pues porque no la había puesto Y como ya había presentado el vídeo Pues digo, venga, hasta luego Así que vamos a empezar con el apartado Películas Empezando en 2020 Porque fue la primera película que creo que vi en 2020 Fue la de Mujercita de Emma Watson Que yo, a ver, la vi Si os soy sincero, porque salía Emma Watson Y ya sabéis que Emma Watson a mí me encanta Entonces dije, bueno, la voy a ver Dudosamente, en plan, a ver qué tal Y oye, me sorprendió, me gustó bastante Está muy divertida, está muy guay Otra película que vi este 2020 Que no es del 2020 Pero yo la vi en el 2020 Es Bohemian Rhapsody Es la historia de Freddie Mercury De Queen Y la verdad que es Chapo Porque está súper bien hecha El protagonista hace un papelón Me flipa Que ahora por cierto Os voy a dejar una imagen de quién es Porque no me acuerdo cómo se llama Y la verdad es que me encantó Porque yo no soy muy The Queen No sé las canciones típicas de todo el mundo Pero, oye, me encantó Y si hay una película que me flipó Que me hinché a llorar Que no sabía qué edad de llorar Pero bueno, yo vi la carátula de la película Y ya salía un perro Pues dije yo Por favor que no sea una película En la que se muere el perro Pero me hinché a llorar Y es el arte de vivir bajo la lluvia Pues tú dices eso Ves la foto de Eh, ves esto Ves a un señor Conduciendo un descapotable Con un perro Pues dices tú Pues evidente Espero que no sea de eso Pues bueno No os voy a hacer spoiler La tenéis que ver Coger clines Es de estas películas Que te hace pensar Otra película Que esta es de Netflix Por cierto Y la anterior también Es Enola Holmes Que es la hermana De Sherlock Holmes Va pues Sale Elena Von Han Carter Sale Henry Cavill El Superman de toda la vida Y la verdad es que yo la vi Porque salía La protagonista A ver Yo es que lo veo Muchas veces Lo veo por los actores No lo veo O por el director Pero Y salía la protagonista De Stranger Things Y le ven Me encantó Está muy divertida Y os va a gustar Segurísimo Venga Vamos a darle un poquito De oscuridad a esto La única película Que puedo elegir Este 2020 Porque es que no ha habido Apenas estrenos en taquilla De terror Es Malasaña 32 Española Ole ahí A mi la verdad Es que la crítica Pues ni fun y fa Pero a mi me encantó Si que es verdad Que la historia verdadera De Malasaña 32 Del caso ese No es La misma que contaron O sea Lo cambiaron Prácticamente la mitad De la película Que está bastante bien Para pasar un poquillo De mierillo Os la recomiendo Está en Netflix Y por último Aves de presa De nuestra Harley Quinn Fui a la premier Mis expectativas eran otras Y salí encantado Porque yo aparte de estas Este año Me he hinchado A ver La saga de Harry Potter Otra vez Los juegos del hambre Eh Divergente Eh Que más El corredor del laberinto Bueno es que me he visto Bueno es que me he visto Todas las sagas Que tenía O sea Todas las sagas Que pueda haber Menos Star Wars Que ya sabes Que no me gusta Ya hemos terminado La sección de películas Vamos a la sección Música En este año La música Que hay Que hay Pues este año Venga vamos Me voy a repetir un poco Y alguna novedad Que he descubierto Este 2020 Como por ejemplo El nuevo disco De Dua Lipa Yo a Dua Lipa La había escuchado evidentemente Pero Este año Me he enganchado mucho A su nuevo álbum Y la verdad Es que bueno Yo tengo Las otras Pero ya el concierto Que lo han aplazado Ya tres veces Por estos temas Pandémicos Pero oye Yo ahí tengo mi entradita Yo iré al concierto Algún día Y lo daré todo Porque el disco Ya me lo sé De pe a pa Evidentemente ¿Más novedades De este 2020? Pues mira Va a ser un pack Así Eh El año pasado No sé si Creo que lo mencioné Probablemente Como en cada top Es Vanessa Martín Y mi Pablo Alborán Los dos Han sacado disco A cual mejor Vértigo Y siete veces sí Los dos Los tengo Los dos Me los sé ya De pe a pa Y por cierto Estoy deseando Que venga ya Las giras Los conciertos Porque a mí Un año sin música Sin conciertos Me está pasando factura Espérate que tengo más Yo pensaba que no Pero sí Tengo más música No podía olvidarme De mis raíces De mi infancia De mi adolescencia Y si hay algo Que este 2020 Ha pasado Que yo me quedé Como así Que por cierto Tenéis un vídeo aquí Es del regreso De RBD Por favor O sea Estoy flipando Ayer De hecho Ayer fue Si no me equivoco Si ayer fue El concierto Y que más Que más tengo aquí Yo apuntado Evidentemente Que hablar Pues de Dua Lipa Y Miley Cyrus El dueto que han hecho De Zetangana Con la húngara O sea Cosas que han marcado Este 2020 Vamos con el apartado Series Bueno Escúchame Todo esto es apartado Series ¿Vale? Hola Muy fuerte Pues sí En el apartado Series Voy a ir diciendo ¿Vale? En plan Voy a ir Pum 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 Y luego Pues en las que más Eso me pararé Un poquito Porque es que si no Este vídeo va a durar 20 minutos Empezamos con el apartado Series Apartado Netflix Y ahí tenemos A Sec Education Que creo que salió La segunda temporada Efectivamente Las chicas del cable Al final Que panzada A llorar O sea De verdad O sea La última temporada La dividieron en dos partes La primera parte fue En febrero Y la segunda parte fue En julio Una en verano Y una en invierno Y mira Es la única serie De Netflix Aparte de Stranger Things Evidentemente Que es de mis favoritas O sea Es que Me caso Más The Walking Dead Su décima temporada Todavía quedan Seis capítulos Adicionales Y la undécima Que ya va a ser La última El cierre de la serie Que yo por una parte Estoy aliviado De que termine Pero por otra No quiero que termine Entonces es como Un poco bipolar Pero bueno Es lo que hay Es lo que toca Y ya va siendo hora De darle Fin a los zombies Aunque me duela En el corazón En Netflix también Esta mierda me supera Si Una serie que me gustó Me encantó Y ahora resulta Que van a hacer La segunda temporada Y por esto Del coronavirus Se fue Ya no la van a hacer Y ya no van a seguir Con la serie Gracias Gracias Me encanta Cuando me encanta Una serie No sigan haciendo temporadas También otra temporada Que esta fue en abril Si no recuerdo mal También en Netflix La tercera temporada De La Casa de las Flores Que me encanta Que me río Es como una serie Bueno si no la habéis visto Es como una serie Mexicana Telenovelica Podríamos decirlo así Que por cierto Encima salía Uno de RBD Cristian Chávez Y yo cuando lo vi ahí Dije Hola Evidentemente Oscuro deseo También de Netflix Que está bastante bien Que va a haber una segunda temporada Que es así de misterio De un crimen y tal Que sale Maite Perroni Que serie O sea La tenéis que ver Es Top Muy top O sea El catálogo de Netflix Me lo he hecho De pe a pa ¿Vale? O sea Me he visto todo Porque total Tampoco he tenido mucho más que hacer Entre lo poco que he trabajado este año Y el tiempo que he estado en casa Encerrado Pues Pues eso Ya terminando con Netflix Tenemos El documental de Zac Efron Que maravilla O sea Lo tenéis que ver Y ya Si que si Termino con Netflix Esta cuarentena Este confinamiento Me he aficionado a ver RuPaul No es una serie Es un programa de televisión De drag queen Que es como elegir La mejor drag queen De Estados Unidos Y la verdad Es que te echas una risa Es que yo me meo De hecho van a hacer La versión española Ojo Hay más versiones La de UK Hay La de Canadá Bueno hay varias Vamos con HBO En HBO tengo pendiente El cuento de la criada Que todo el mundo me lo ha dicho Y no lo he visto Por H por B Eso Que se me olvidaba Esa serie A ver La crítica es malísima Todo el mundo me ha dicho Que es muy mala Pero oye Duran los capítulos 20 minutos Que trata del barrio de Malasaña Del barrio en el que yo vivo Y oye Es muy choni Muy Muy Tipo Paquita Sala ¿Vale? Es de risa Y oye Pues mira Para echarte unas risas Mejor echarte unas risas Que ponerte a llorar Con una serie De lo mala que es Entonces prefiero Echarme unas risas La verdad Más Ay se me olvidaba una Netflix Si es que Netflix De verdad Me tiene loco Para todos aquellos Que somos actores O gusta el teatro Y os gusta el mundillo Os recomiendo Hollywood Que Pelicu Bueno que Peliculo no Es una miniserie Me encanta Me encanta De hecho iban a sacar Una segunda temporada Pero está ahí al aire Así que Creo que no van a sacar nada Pero bueno Ah bueno Esta que no tiene nada que ver Que es de a tres playes Veneno Eh Ha sido un Iba a hacer un vídeo solo Hablando de esa serie Porque tiene tanto Tanto de que hablar Esa serie En cuanto al mensaje que da En cuanto a la visibilidad De Del género trans O sea Todo Que de verdad O sea Si no la habéis visto Y no sabéis quién es Veneno O sea Cristina Vereno Que yo la conocía De escuchada De que salían Pues en programas del corazón Y tal Pero bueno Que luego Conocés su historia O sea Ves la serie Y la verdad es que De verdad La tenéis que ver Porque es maravillosa Pasamos al tema Videojuegos He de decir que este año Me he vuelto gamer Si Lo sé Lo soy Lo reconozco Efectivamente Este año Ha sido el año De gamer Si soy Totalmente Me he pasado Entre 5 Y 8 juegos Reales O sea Que tenía ahí Acumulando polvo Y este año Empezaba Pa 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 Al final Me he viciado No sé que es peor Si haberme pasado Casi otro juego En cuestión de 7 meses O el intento De comprar una play 5 Que es imposible Es horrible Y algún día Bueno algún día Tendré la play 5 ¿Vale? Pero a día de hoy Es imposible conseguirla La he tenido Como dos o tres veces En la cesta Ya pa pagar Pa meter la tarjeta Y decir Toma mi dinero Y que haga la play Desaparezca O sea Es imposible Pero bueno No me corre prisa Porque si hay algo En lo que viene El año que viene El 2021 Que por favor Esperamos Esperamos todos Y deseamos Que ese año Sea bueno Que se acabe la pandemia Y que vuelva la vida Normal Y si hay algo Que estamos esperando Aparte de la película Animales Fantásticos 3 Es Que por cierto No está de medir Muy mal Pero bueno No vamos a indagar en ese tema Que tengo un vídeo Para el otro canal De Wonderworld O sea Voy a volver a subir contenido A ese canal ¿Vale? Y es el Howard Legacy Un juego Que 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 Madre mía La madre del señor Del amor hermoso Ahora mismo Estaréis viendo El trailer Aquí del juego Pues este año Me he viciado Muchísimo Al Uncharted De hecho Cuando me compré La play Hará Cinco años Me vino Con un juego De Uncharted El Uncharted 1 2 y 3 Que ya habían salido Anteriormente Pues bueno Este año Me he pasado Los 3 de golpe Pum ¿Qué pasó? Que como me enganché tanto Pues me cogí el 4 Que está de segunda mano Bien baratito 8 gritos Y ahí estoy Enganchadito Que todavía Por cierto No me lo he pasado Eso estoy tardando Un poco más Uno que me regalaron Para mi cumpleaños Que estoy Bueno Estoy enganchado No Ahora estoy enganchado Al 2 Es de las sofás Estoy Enganchado Bueno Tan enganchado Estoy Que me lo pasé Vamos Me lo regalaron En julio Y me duró Creo que 3 semanas O sea Es que no me duró nada Me lo pasé así Volado Y ahora para Papá Noel O sea Hace 2 días Me han regalado El 2 O sea Es que Es verdad Que ese todavía no he jugado He jugado Nada Muy poquito 5 minutos No puedo jugar más Por temas de trabajo Y tal Y que las fiestas Y tal Pero estoy Que tengo una gana De pillarlo En cuanto lo pille Vamos Lo voy a destrozar Y mi parte favorita Random Aquí Pues mira Este año Si que es verdad Que no os puedo contar Mucha historia Pero os voy a contar Dos o tres cosas Que me han pasado este año Aparte de la pandemia Como a todo el mundo Y la primera es Mi viaje a París A Disney Que gracias a Dios Lo pude hacer Y gracias al universo También No sé Como no me contagie Ahí de coronavirus Porque yo me fui Una semana antes De que se declarara El estado de alarma Aquí en Madrid En España Y volví justo Volví Al día siguiente nada Y al día siguiente Nos encerraron Así que Pues mira Tuve bastante suerte De poder hacer Ese viaje soñado Que llevaba tantos años Soñando con poder Ir a Disney Y ir a París Este año 2020 Que nos ha traído Pues nos ha traído Una cosa que es Maravillosa Ya os he dicho Que me había visto Todas las sagas Habidas y por haber Pero es que este año También he leído Me he leído Un montón de cosas Y entre una de ellas Es El libro de los juegos del hambre El nuevo libro Tengo unas ganas De que salga la película Madreña tiene polvo Es que me lo leí En el verano O sea Salió en mayo Y me lo acabé En julio O sea Que Es que me lo leí En un mes y medio O sea Pero mirad El tochaco De Seiscientas y pico páginas O sea Me explicáis ¿Vale? Está dividido en tres partes El libro Sí que es verdad Que la última parte Fue como demasiado densa Para mí Me costó más Las dos primeras Me las leí enseguida Pero este La última parte Me costó un poquito más La verdad Pero oye Fan de que vayan a sacar La película Espero que solo saquen una Que no dividan en dos Ni en tres Ni en nada Porque no tienen por qué hacerlo Es lo único así De lectura De 2020 Que me he leído Creo Recordar A ver Que me he leído En plan En plan libro Luego me he leído Otras cosas Bueno Aparte Este 2020 Ha sido todo Coronavirus 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 Pues me he podido ir De vacaciones a la playa Y me he hecho TikTok Como creo que el 98% De la población Que si queréis verme Hacer el tonto Pues abajo tenéis el link Y me seguís Si queréis Y si no Pues no Porque subo contenido Porque hago el chorra Y el tonto vaya Y nada amigos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que después de Que haya estado ya dos meses Sin poder subir vídeo Ahora os vais a cansar de mí Porque ya no hay obra Ya han terminado las obras Ya tengo un editor En condiciones Que puedo editar Y ya tengo una cámara Así que amigos Que os mando un beso enorme Que por favor Suscribáis a la bolita Darle a la campanita Y que nada Que nos vemos la semana que viene En un nuevo vídeo En un nuevo año Y esperemos que en un En un nuevo mañana Y que nada amigos Que os mando un beso enorme Y que os quiero Chao Chao Chao